Hola, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre Idea Vilariño. Idea fue una poeta, ensayista, compositora y traductora uruguaya que se considera parte de la generación del 45, que es la denominación que se le da a un grupo de distintos autores y artistas uruguayos que florecieron durante esta época y que forjaron desde el arte gran parte de lo que se considera la cultura uruguaya, entre otros el gran antropólogo Ángel Rama, Amanda Berenguer o Mario Benedetti. Idea nació en Montevideo en 1920 dentro de una familia muy intelectual, ya que su padre, Leandro Vilariño, fue un poeta también, aunque no tan conocido en la época. Sus obras, de hecho, se publicaron de manera póstuma y un poco por el éxito que tenía Idea. Leandro incitaba a sus hijos a nutrirse desde muy pequeños de todo tipo de arte, por eso los cinco hermanos, que tenían nombres muy raros, se llamaban Numen, Poema, Azul, Alma e Idea. Porque el padre era un anarquista y bueno, le pinto ponerle a los hijos esos nombres. Pero bueno, todos estudiaron música, eran muy lectores y también comenzaron a escribir desde muy jóvenes. En el caso de Idea, sus primeros poemas fueron escritos entre los 17 y los 21 años y estos formaron parte del volumen La Suplicante, que se editó en 1945 solo con su nombre y recibió mucha aceptación por parte de la crítica. Desde esta primera etapa ya se pueden ver algunos de los rasgos que caracterizarían al resto de su obra, como el tono íntimo, angustioso e intenso que podemos encontrar también en los volúmenes Cielo, cielo, del 47, Paraíso perdido, del 49, Por aire sucio, del 64, Nocturnos, del 55 y por supuesto en uno de los volúmenes más retomados, que es Poemas de amor, de 1957. Además de escribir desde muy joven, parece que Idea tenía una salud muy frágil, con frecuentes ataques de asma y un caso muy grave de eczema, que es una enfermedad de la piel, que la llevó a pasar una temporada lejos de su familia. Durante este tiempo, lamentablemente, fallecieron sus padres y su hermano mayor, con lo cual fue un momento muy difícil para ella, del cual siempre dijo después en entrevistas que no se pudo recuperar nunca completamente. Luego de terminar sus estudios secundarios y terciarios, Idea fue profesora de literatura en el nivel secundario hasta el golpe de estado de 1973. Bueno, nada, para reponer un poquito brevemente, en esta época en Latinoamérica, muchos gobiernos de tipo dictatorial hicieron golpes de estado en los países y bueno, al igual que en Argentina tuvimos el golpe del 76, en Uruguay se dio en el 73 y bueno, también tenemos el caso de Chile y bueno, fue una época muy complicada para los artistas, que obviamente por sus ideas o por el tipo de textos que publicaban, eran perseguidos e incluso censurados y por eso muchos tuvieron que exiliar, por ejemplo, a Europa o a otros países de Latinoamérica. Entre 1945 y 1955, ella formó parte de numerosos emprendimientos literarios que nucleaban a importantes autores de la época, como la revista Klinamen, que es una palabra que me encanta, Número o los diarios Marcha y la Opinión. Gracias a Número fue que conoció a Juan Ramón Jiménez, el reconocido autor español de Platero y yo, que creo que todos debemos tener alguna copia en la casa, con quien intercambió abundante correspondencia y también conoció a Juan Carlos Onetti. Y acá venimos el momento chisme, que sabemos que a ustedes les gusta tanto, que siempre nos piden chisme, chisme entre escritores. Porque bueno, entre Onetti e Idea Vilariño hubo toda una historia de amor turbulentísima. Ellos se conocieron en una de las reuniones literarias que se hacían en la época por estos grupos que nucleaban las distintas revistas. Por el momento, Onetti estaba casado y ella tenía un noviecito. Vale aclarar que Idea era muy de noviecito, como que ella siempre andaba con alguien, ¿no? Pero bueno, él estaba casado, ¿no? Y tenemos muchísimo material y muchísimo testimonio de esta relación, que fue muy intensa porque muchos de los amigos de esta pareja eran escritores. Entonces, bueno, nada, intercambiaba mucha correspondencia por cuestiones de cultura, de compartir grupos de intelectuales y de paso se contaban los chismes, ¿no? Y además, Idea mantenía muchísima correspondencia, así como Fogosa, con el mismo Onetti estando él casado. Y por ejemplo, acá tenemos una cita que les trajimos del momento en el que ellos se conocieron e Idea escribe. Esto lo dice de la primera vez que se vieron, o sea, una reunión. En 1955, él deja a su esposa con la que estaba casada y ahí ella dice, bueno, listo, es mi turno, ¿no? Como que va, o sea, la deja para oficializar la relación. Pero no, Onetti se casa con una violinista argentina llamada Dorotea Moore, Dolly, como le dicen, y se va, ¿no? Obviamente esto coincide con la época cercana a las tensiones políticas en Uruguay, con lo cual Onetti se vio un poco obligado a ir y venir de Uruguay porque estaba de alguna manera perseguido. Pero bueno, se casó con otra, digamos. Hombres. Hombres. Nunca se puede confiar. Bueno, en el volumen que mencionábamos anteriormente, Poemas de amor, la poeta plasma algunos de estos sentimientos más dolorosos en cuanto a la relación con Onetti y el desamor, como el tema de la indecisión, la pérdida y la confusión. Bueno, el día de hoy vamos a tratar algunos de los más representativos del volumen, que se considera un libro perfecto para la gente con el corazón roto. Pero Chimbelo termina acá porque incluso cuando Onetti estaba casado con esta violinista argentina, no dejaba de volver a Uruguay. Y cada vez que venía a Uruguay, la veía a hashtag ella, ¿no? A Idea. A Idea. Totalmente a The Other Woman. Por lo tanto, Idea como que siguió alimentándose de este amor y de todos estos sentimientos de como, bueno, o sea, vos estás acá y me decís que soy el amor de tu vida, pero cuando te tenés que ir te vas y allá tenés a tu esposa. Y, bueno, acá tuvimos una fuente, ¿no? Que nos repuso. Mi amiga Ame, que le mandamos un beso. Le mandamos un beso a Ame, que nos repuso un poco de los chismes. Pero esto que me pareció tremendo, que nos contó, es que Idea era una persona que no cocinaba. Entonces, cada vez que Onetti la iba a visitar, Dolly, o sea, la esposa de Onetti, les llevaba comida, les llevaba comida, como si fuera la madre, porque nada, quería que el esposo se alimentara bien y sabía que ella no lo iba a alimentar. O sea, entienden que estaba enterada de toda esta situación y simplemente lo avalaba. Y yo leí un par de entrevistas donde Dolly decía como, bueno, para mí, o sea, si él era feliz haciendo eso, yo lo único que quería era que en su casa esté igual que en la nuestra, digamos, ¿no? Pero yo me quedaba, o sea, todo avalado. Sí, me parece que la relación era muy públicamente conocida, ¿no? Claro, obvio. No, esto no se haría, pero me parece muy tremendo ese ponerse en ese lugar de que vos sos tu esposa y te avalo que vayas con tu amante y encima te tengo que llevar de comer, o sea, patada en el culo, Onetti. Total, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, la última vez que ellos se vieron fue en 1974, después de, bueno, una seguidilla en la que Onetti, hubo un momento que estuvo en la cárcel, después fue internado y Idea lo visitó en el hospital y Dorotea, no Dolly, los dejó solos para que ellos se despidan y así escribe Idea esta despedida en una carta. Dice, me levanté, quise tocarlo, tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca. Y apenas comenzó su beso, sollozó. Empezó a sollozar por detrás de aquel beso, después del cual debí morirme. No, no, no. Acá aparte, ellos nos habían hablado mucho tiempo, ¿no? O sea, después de un largo periodo de ruptura. Exacto. Que por lo que nos comentaba Ame se dio a causa de una protesta que hubo por el asesinato de unos docentes y Idea quiso ir a protestar y Onetti le dijo, si te vas ahora no me ves nunca más. Y no se vieron nunca más hasta este momento. Hasta este momento. Así que imagínense el reencuentro. El reencuentro tremendo. Y bueno, poquito tiempo después de esto, una vez que Onetti estaba mejor, se mudó a España y ahí sí ya no volvieron a intercambiar, digamos, presencialidad. Con lo cual la relación se terminó. Pero otro dato que nos dejó Ame, que volvemos a mandarle un beso, es que en su momento, cuando se publicó Poemas de Amor, Idea se lo dedicó a Onetti. Pero ella era muy de editar sus propios volúmenes de poesía, sacar poemas, meter, ponerles título, etc. Entonces hubo un momento, cuando él estaba en España, que le sacó la dedicatoria a Onetti y Onetti se quedó como indignado porque es como... Como, me arrebataste el libro. Claro, era el mío, ¿no? El que me habías dedicado a mí. Y ella dijo en una entrevista algo así como que todos los poemas de ese libro no eran para él. Como que ella había tenido otros amores, ¿no? Entonces, ahí es ese. Ideas version. Sí, sí, sí. Indignado él. Y bueno, nada, también nos dejó el dato que, o sea, obviamente Idea le dedicó a él Poemas de Amor, que como menciona el título, son todos poemas ligados al amor, al desamor, a todos estos sentimientos intensos. Y Onetti le dedicó a ella un cuento sobre un leproso, o sea, random, totalmente random. Tengo un varón cuando quiere hacer un gesto romántico. Te dedicó un cuento sobre un leproso. Que se va a morir en el campo. Ok. Así que bueno, ahí lo tienen al chisme, pero realmente, o sea, como nosotras le contamos riéndonos del drama, pero un poco me imagino que habrá sido tremendo, ¿no? Para ella. Sobre todo porque también sufría mucho la soledad, ¿no? Por esta cuestión del duelo de su familia que nunca pudo superar completamente. Entonces me imagino que estará en esa posición de ser la segunda durante literalmente toda tu vida. Y no, no habrá estado... Salga de ahí, Idea. Salga de ahí. Es una mujer muy hermosa. Sí. Y Onetti, bueno, era un buen escritor. Claro, sí. El perro, como. Sí, encima, a mí la historia me hizo acordar a Marina Abramovich, una artista plástica, que ella tenía un novio que también era artista, y siempre se peleaban y eran muy tóxicos, entonces decidieron separarse caminando de la muralla china hacia distintos lados. ¿What? Y no volver a verse. Tremendo. Y después, muchos años después, ella hizo una muestra donde literalmente la muestra era que ella estaba sentada en una mesa y vos venías y te sentabas y la mirabas por, no sé, un minuto, ponele. Y le cae el tipo este. ¡No! De la nada. Sin que ella supiera y sin haberse visto, no sé, 20 años. Tremendo. Y vos ves el video y está tipo ya ahogada en llanto, mirándolo, y se tienen que mirar por un minuto y se va. ¡Ay, no te puedo creer! Es increíble. Después igual hubo más quilombos porque, bueno, se reencontraron y volvió la toxicidad. Chicos, no. O sea, no vuelvan. Hay una crónica escrita por Leila Guerriero, que últimamente es una escritora que está muy en boga. ¿Vos la leíste? No, ya ves que me han recomendado mucho. A mí también. Pero vieron que a mí me cuesta mucho la no ficción y el ensayo, entonces es como que siempre... No la puedo agarrar, pero bueno, ya la tendré que leer en algún momento. Sí, opino lo mismo, porque está el subte por todos lados. Bueno, tiene una crónica sobre Idea Vilariño que se titula Si muriera esta noche, un acercamiento a Idea Vilariño, donde va reponiendo distintos testimonios de otros escritores y amigos de Idea acerca de, bueno, su figura, ¿no? En cuanto a su obra, pero también a su vida personal. Y comienza con un poema muy lindo que es de Leila, que está muy bueno, así que si la encuentran está ahí en internet, gratis, gratarola. Y, bueno, uno de los testimonios que presenta Leila es este. Hablaba de los hombres como de mis caballeros, dice Ana Inés Larre Borges. Tuvo muchos amantes, no porque fueran clandestinos, sino por el tipo de relación que ella sostenía. Manuel Claps sí fue un novio, pero me parece que se le suproponía con otros. Se enamoraba bestialmente y se enamoraban de ella. El amor que le interesó es el amor-pasión, un amor intenso que tiene que acabar para poder ser. Básicamente, todo lo que cuenta es que ella, incluso durante el tiempo en el que estaba con Onetti y que públicamente decía que Onetti era su único amor, tenía otros vínculos y vivía libremente esa pasión. Pues como que ella estaba enamorada del amor mismo, como de esa intensidad. Vieron que cuando uno se enamora, como que hay un periodo en el que todo es súper intenso, pero que por ahí eso se puede terminar muy rápido y después como el desafío por ahí es construir una relación normal. Pero como que ella tenía esto como de abandonarlo en ese momento, ¿no? Entonces tenía como muchos amoríos intensos y el de Onetti que era como su gran amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y también dice acá en la crónica, anotaba en una libreta los nombres de todos los hombres con los que había estado. Cuando le preguntaron si eso no resultaba escandaloso, respondió, A Mario Benedetti nunca le pareció escandaloso, los demás pensaban que yo era una ordinaria. Total. La quiero mucho. La queremos, la amamos. Bueno, obviamente en la época se imaginarán que como todos estos amoríos se le hacían público, recibía como mucha... Trolap, trolap. Claro, mucho, sí. Una chica floja. Como Taylor. Claro, como Taylor. Como Taylor, vamos a estar muy sustentos. Total, total. Entonces, bueno, como que le criticaban que... Esto mismo, como a Taylor, que salía con los tipos para después escribir poemas sobre ellos y nutrirse de... Ojalá, ojalá hiciera eso. Total, o sea... En su derecho. Total. En 1985, cuando se recuperó la democracia en Uruguay, IDEA continuó sus labores como docente y participando activamente en la enseñanza de literatura uruguaya de la Facultad de Humanidades de la República. Para entonces ya era considerada una poeta y traductora muy conocida. Sus traducciones de Shakespeare, sobre todo, ganaron mucho reconocimiento, al igual que sus volúmenes de ensayos sobre poesía y música, de los cuales resaltamos grupos simétricos en la poesía de Antonio Machado, del 51, la rima en Herrera y Reisig, del 55, grupos simétricos en poesía, del 58, las letras de tango, del 65, y el tango cantado, del 81. Sumado a todo ello, y como si fuera poco, IDEA también era compositora, así como Susana Tenón se va a hacer fotógrafa, tuvo cuatro éxitos que forman parte de la música popular uruguaya, como A Una Paloma, musicalizada por Daniel Biglietti, La Canción y el Poema, musicalizada por Alfredo Zita Rosa, Los Orientales, y Ya me voy para la guerrilla, musicalizada por Los Olimareños. En 2004 recibió el premio Conex Mercosur a las letras de la Fundación Conex, acá en Argentina, como la escritora más influyente de la región, y falleció en Montevideo el 28 de abril de 2009, a los 88 años, durante una cirugía a la que se había sometido por unas oclusiones intestinales y en las arterias, pero bueno, como les decíamos, también sufrió de una salud muy frágil a lo largo de su vida, por esta cuestión del eczema sobre todo, pero bueno, es una poeta súper conocida y no sé si a ustedes les pasó también, dejen en los comentarios, por favor, pero a mí últimamente no para de aparecerme en TikTok porque tiene toda una serie de poemas que leyó ella con su propia voz, están ahí en YouTube, incluso están en Spotify, lo cual me pareció muy loco. ¿Qué estás escuchando? ¡Ay, ya no! Total, total. Así que bueno, ahí pueden escuchar los poemas leídos por ella misma, que son todos muy tremendos, pero en TikTok me aparece mucho el videíto. Entonces, como que de repente, 12 de la noche, viste yo, suipeando alguna estupidez de un perrito y me aparece, ¡ya no! Y yo tipo, no voy. Ella tiene una voz muy taciturna, como monótona, como que va arrastrando el poema, entonces si te aparecen es como, ¡oh! Pero, idea. Golpe, golpe, golpe total. Golpe total como los poemas que vamos a tratar hoy, así que bueno. ¡Prepárense! El primer poema que seleccionamos es el que se titula Ya no y dice así. Ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad, lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, creernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre y tú, ya no serás para mí, más que tú, ya no estás. En un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. no volveré a tocarte, no te veré morir. Y acá nos vamos, porque ya no hay nada que hacer. Bueno, termina el capítulo, nos vamos a llorar. No, el poema es tremendo, o sea, real, es el poema más conocido, ¿no? de ella, y bueno, como decía Sofis, y lo buscan en YouTube, leído por ella misma, o sea, ahí se terminan de... Circuló mucho cuando empezó el meme de buenas, una poesía. Sí, es verdad, es verdad. Ponían este poema. Ponían este poema, sí, sí, literal, literal. Este poema pertenece a Poemas de Amor, que es este volumen que decíamos, perfecto para los que tienen el corazón roto, que según la crítica, corresponde a la segunda etapa de su poesía, en la que Idea construye un universo lírico marcado por todos estos sentimientos de ausencia del amado y como esta soledad muy profunda, pero también la cuestión de la evocación, ¿no? de ese amor que se tuvo que procesar, ¿no? para poder ponerse en palabras. Que, bueno, si recuerdan, lo hemos charlado en su momento con nuestra referente principal en la vida que es Zafo de Lesbos, así que nos recordó un poquito a eso, ¿no? Y este poco con Camila Sazavillada que dijimos en el club que nos recordaba a Zafo. También, totalmente. Bueno, desde el título, ¿no? se marca este sintagma que aparece varias veces que es el ya no que a mí me llama la atención que en sí es como casi antitético, ¿no? porque parece una contradicción decir ya no ya implica algo que justamente que ya ocurrió, ¿no? como algo pasado o algo que está ocurriendo simultáneamente, pero ese no es como que anula la posibilidad de esta ocurrencia pasada o presente y lo ubica en el futuro, ¿no? Es como un futuro que nunca va a ser como ya no y ella empieza a hilar numerosos verbos. Entonces, es como si el futuro nunca pudiera existir, no pudiera llegar y esto en términos de la ausencia. Total. Y aparece esta anáfora que es el recurso de repetición de una palabra o de sintagma al comienzo del verso que como hemos charlado en varias ocasiones siempre no la repetición tiene esta cuestión del deseo diría Lacan cuando uno desea algo, ¿no? Es como que siempre volvés en círculo a lo mismo y también me daba la idea como de un lamento como de esta pérdida que para asimilarla uno tiene como que repetir y repetir y repetir y es como bueno ya no esto ya no aquello y ya no lo otro como para convencerse, ¿no? Claro, claro, como para intentar que se te meta en la cabeza es algo que puede ser tan pesado, ¿no? Como aceptar la ausencia de una persona que quizá en algún momento te planteó sus sentimientos pero ahora ya no está. Ya no. Y tenemos, ¿no? Esta negación como decía Sofi con también la enumeración de verbos en futuro, ¿no? Dice no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Quiero morir. Para morirse. Pero bueno, en esta enumeración, ¿no? Con estos verbos se plantean cuestiones que tienen que ver con el ámbito doméstico, con una casa compartida, ¿no? El tema de la crianza y las labores domésticas que, si pensamos, En lo que es más tradicional de la época tenían que ver con el rol de la mujer, ¿no? Y encima ahora que mencionamos lo de Dolly que le lleva comida. Ay, total, total. Eso es tremendo porque, claro, ella no es la que le cocina, ¿no? O sea, es la otra. La que le cocina es la esposa y lo mismo con lo de coserle la ropa. O sea, es como el rol de, bueno, alguien que no solo comparte ese ámbito doméstico sino como que tiene una acción medio de sumisión frente a esa otra persona y ella no es esa persona. Totalmente, totalmente. Y luego tenemos, ¿no? un componente romántico muy sexual que se suma en el poema que es con este verso de no te tendré de noche, ¿no? Que es excelente, ¿no? Porque justamente la noche, ¿no? Como el momento de la pasión, podríamos decir, o el momento que habilita, digamos, un encuentro furtivo quizá también, pero también ligado con este verbo de tener que tiene que ver con la posesión, ¿no? Como este es el momento en el que sí te puedo tener acá, ¿no? Porque el día quizá es el momento de la otra, de la oficial. Sí, también pensaba, o sea, bueno, obviamente es un eufemismo, ¿no? La manera de decirlo y nuestra profesora de griego siempre se reía de que en castellano decimos tener sexo como si el sexo solo se tuviera en una situación de estar compartiéndonos con otra persona cuando en realidad el sexo lo tenemos siempre porque es lo que está entre tus patas, básicamente. Totalmente, sí, sí. Y entonces me gusta mucho cuando aparecen estos eufemismos así como para dar a entender eso. Por ejemplo, en la odisea dice y compartieron los goces del amor. ¡Ah, sí! Acá estoy, no te atendré de noche me parece también. Espectacular. Total. Y luego aparece este verso de no te besaré al irme que me parece que tiene como una doble valencia, ¿no? Porque por un lado es como la idea de, bueno, ya si yo no comparto este espacio con vos, ya no te besaré en el sentido más literal, ¿no? De no seré la que te besé cuando te vas a trabajar o cuando te vas de la casa a la mañana, pero por otro lado es como una promesa, ¿no? Como un, de nuevo, como esta idea de la convicción o del autoconvencerse de algo, es como, bueno, ya no te besaré, como nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a volver con vos, y si también de nuevo empezamos en términos biográficos, ¿no? Ellos tuvieron este momento de separación muy largo. Total, y además en ese irse, ¿no? También está como el irse de ese vínculo, o sea, como no solo irse del encuentro al momento, sino irse para siempre, no verse nunca más. Bueno, obviamente con todos estos versos que se van acumulando, lo que está muy presente es este tema de la ausencia, del amado que ya no está, y pareciera como si este amado, además de haberse ido, estuviera como muerto, ¿no? Como esta cuestión un poco determinante de que esa persona ya no está más, no forma parte de tu vida, parece como que se murió para uno, ¿no? Y aparece mucho, sobre todo en el volumen de Poemas de Amor, la unión entre el amor y la muerte, ¿no? Que, bueno, es un tópico que se viene arrastrando, como mencionamos siempre, desde la literatura griega antigua, ¿no? Donde muchos rituales que tenían que ver con la pasión o el amor están ligados de alguna manera a la muerte, como el matrimonio que mencionamos siempre, y este yo lírico, ¿no? manifiesta esta pérdida también propia de una versión que era posible cuando esa persona estaba y que ahora, como esa persona ya no está, todos esos proyectos, todo ese ámbito doméstico, todo lo que era ese quizá encuentro por la noche, murió, ¿no? O sea, se terminó para siempre y comienza quizá una nueva versión que se va a tener que inaugurar sin esa persona, ¿no? Y por eso luego ella va a decir nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, tenemos una canción de Taylor que lo explica. Ahora, reciente. Vieron que salió hace poquito esta canción que se llama Now That We Don't Talk y justamente lo que dice es como, bueno, ahora que no hablamos estoy aquello y en un momento dice esto de que como ya no puedo decirte cosas o ya no voy a saber quién sos justamente porque no nos seguimos hablando entonces por ahí te veo en fotos, te veo en Instagram, veo que tenés el pelo más largo, veo que necesito un tatuaje, pero en realidad no sé quién sos, ¿no? O sea, no sé por qué estás haciendo todo eso y en un momento dice que desde afuera parece que estás probando vidas y es como esta cosa de las identidades que uno por ahí no puede reconciliar con la identidad que uno conoció de esa persona. Total, Y también, bueno, en Folklore, en Happiness, Taylor dice You haven't met the new me yet, perdón, en Evermore. Y me pareció como que iba también muy bien con esto de como, bueno, quizá en el momento de ese vínculo había una versión de este yo lírico que era posible por esa otra persona, esa felicidad, compartida, pero una vez que eso se termina y que ese yo tiene que inaugurar una nueva versión, quizá se te cruza, ¿no? ese pensamiento de como, bueno, quizá esta versión sería suficiente para que el otro vuelva o para que el otro se quede o para que el otro no me deje y en realidad es algo que uno nunca va a saber, ¿no? Sobre todo si, como pareciera en este caso, el vínculo se terminó de una manera un poco como fulminante, ¿no? No hay un, como, no pareciera haber una posibilidad de reconciliación, ¿no? Para que la vuelvan a conocernos a nuevo. bueno, ahí está Taylor, tiene canciones para todas. Y bueno, y también obviamente aparece este dolor por el desconocimiento que vendrá, esto que decíamos, ¿no? Cuando uno ya no se habla más con otra persona y es como que todo el tiempo por ahí te preguntas como, bueno, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Dónde vivirá? Y como son todas un montón de incógnitas que antes nunca las tenías que siquiera que pensar porque si tenías a esa persona todo el tiempo es como que estaba todo el tiempo presente en tu vida y acá aparece muy marcado este dolor, ¿no? De las distintas versiones de ellos que van desapareciendo. Exacto. Y luego dice esto de ¿por qué me amaron otros? Que eso me pareció una puñada. No, no, tremendo, tremendo. Que por un lado me parece que se puede interpretar justamente, ¿no? Como ahora ya no sabes quién soy, entonces no sabes por qué otros me pueden elegir o amar. Pero al mismo tiempo como si lo pensamos en el sentido más de que tal vez el otro nunca la amó o que nunca la llegó a amar del todo y no puede comprender por qué otros la amarían o la amarían mejor, ¿no? Entonces me pareció que en las dos valencias tenía como un sentido muy triste y desesperante. Me mataste con esa. No lo había pensado tanto por el lado de como ese amado que no pudo entender, ¿no? ¿Qué tenía, ¿no? Claro, exacto. Lo había pensado más como las razones que encontraron los otros, ¿no? como los otros entendieron cómo amarme y vos no. Me parece muy tremendo pensar en eso. Y bueno, ella lo retoma al decir que nunca sabrá ni quién fuiste ni qué fui para ti y haciendo un poco referencia a, bueno, justamente este desconocimiento por ahí de no haber podido, o sea, de que ese otro no haya podido procesar qué era lo que lo hacía feliz en ese momento, ¿no? Porque de alguna manera si logró amar o no eligió eso. Entonces, ¿por qué lo eligió? Tampoco pudo reconocerse. O sea, en algún momento decidiste estar al lado mío porque nunca voy a saber y es tremendo que esa ausencia sitúe la imposibilidad de preguntarlo, ¿no? Bueno, y la siguiente estrofa dice, no llegaré a saber por qué ni cómo ni nunca ni si era verdad lo que dijiste que era. Y acaba acumulando estas preguntas, ¿no? Este el por qué, el cómo y el si era verdad que justamente me parece muy como representativo de cuando de pronto te cortas con alguien y te llenas de dudas, ¿no? De todo esto de la relación. Y aparece un corte de verso donde dice ni si era de verdad lo que dijiste que era que incluso podríamos pensar que haríamos otra pausa. Ni si era de verdad lo que dijiste que era. Porque como que queda ahí colgando entonces no sabemos exactamente qué es lo que dijo o qué es lo que dijo de ella, ¿no? Porque sería qué era yo o qué era esto. Entonces ahí como que nos llena más de preguntas porque digo, bueno, qué era la relación, qué era el amor. Y yo pensaba en la canción de Taylor de All Too Well ella dice you never called it what it was. O sea, nunca lo llamaste por lo que era. Claro. Entonces me pareció que también podía tener ese sentido, ¿no? Como de nunca nombraste nuestra relación por lo que realmente significaba. Exacto. Nunca le pusiste un título pero tampoco nunca dijiste qué era lo que compartíamos, ¿no? Si solo pasión, tiempo, amor, cariño. Y luego sigue diciendo ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Aparece de vuelta el tema de la ausencia en el espacio doméstico con este tema del vivir juntos pero también pero también del esperarnos y el estar que me pareció una manera muy simple de marcar algo que es tan obvio, ¿no? En una relación como el tenerle paciencia al otro. Digo, esperar, yo pensaba como, bueno, esperar a que, no sé, llegue a la tarde. Sí, sí, por eso, o sea, esperar en lo que es la rutina, ¿no? Como, pero también esperar en el sentido sentimental como de, bueno, cada uno puede tener sus idas y vueltas pero si vos construís una relación con alguien se supone que esa otra persona te va a bancar y vas a estar justamente ahí para vos, ¿no? Y eso parece como que la simple presencia del otro como lo más básico lo que uno diría el momento básico de la vara es lo que se extraña, ¿no? Como con un anhelo tan profundo. Continúa el poema con Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Y acá de nuevo se congela nuestra imagen que uno tiene del otro pero al mismo tiempo refleja como esa desaparición del nosotros, ¿no? Porque el uso este enfático del pronombre esto de ya no soy más que yo y tú no serás para mí más que tú es como que marca totalmente la distancia entre la primera y la segunda persona ya no, nunca habrá un nosotros ni una comunión posible en este espacio doméstico, ¿no? Que mencionábamos Total. Y al mismo tiempo los cortes de verso hacen que se pueda leer como de distintas maneras, ¿no? Y de nuevo aparece este ya como enfatizado está como bueno, ya no soy más que yo para siempre y tú luego viene el ya suelto solito y después no serás para mí más que tú. Sí. Sí, ese es un recurso que en el poema está un poco para resaltar estos momentos tan enfáticos, ¿no? Bueno, en la estrofa anterior justo el querernos esperarnos estar también está en versos distintos, ¿no? Lo cual en la lectura sé que uno lo lea con una pausa necesaria que hace como que también lo tengas como que digerir. Estoy como Christian Bale haciendo querernos esperarnos totalmente la propuesta. Entonces el ya que encima queda solito como una palabra muy corta y tan relevante para el poema, ¿no? Ya que es la primera palabra del título hace que se separen muy bien esos dos complementos que son el tú y el yo que están irremediablemente separados. Y también hay un corte de verso que es interesante que es el no serás para mí más que tú porque ahí si no añadimos el más que tú también es un verso muy increíble suelto esto de no serás para mí como simplemente no existirás, ¿no? Claro, claro, claro. Como te borro de mi paradigma de mundo. Tremendo, tremendo. Y ese tú está cargado de todo ese pasado que se evoca como decíamos hace un ratito porque al haber amado el yo se ve imposibilitado de desligar ese tú de todas esas experiencias que se compartieron y que ya no están y como dice Sofía recién no pueden ser o sea ya no no pueden concebirse en la realidad que se inauguró a partir de esta ausencia, ¿no? ¿Cómo seguir adelante con este análisis? Bueno, luego la siguiente estrofa dice ya no estás en un día futuro no sabré dónde vives con quién ni si te acuerdas y me gustó mucho acá también destacar el corte de verso porque en un día futuro es el segundo verso y funciona para atrás y para adelante, ¿no? Con el verso anterior ya no estás en un día futuro me pareció buenísimo o sea, como la imagen de decirlo en presente pero en realidad también podría ser ya no estarás en el futuro porque bueno desapareciste de mi vida pero también puede ser en un día futuro no sabré dónde vives que nada eso también es un lamento bueno, que venía así siendo recurrente esta cuestión del desconocimiento de ya no hablarse o no saber qué va a pasar con el otro pero al mismo tiempo bueno, también puede ser que ese espacio lo tenga con otra persona entonces esto de no sabré con quién vives es como, bueno ¿por qué no conmigo? Si yo que te ofrecía todas estas cosas todo este espacio doméstico y me hizo acordar a una canción de Muna que se llama Home by Now donde empieza diciendo escuché que estás vendiendo tu piano y tu auto me pregunto si te vas a mudar o si simplemente necesitas dinero y como que se sentía extraño no escribirle a esa persona para preguntarle totalmente y es como ahora siento que incluso más como tenemos redes sociales por ahí uno se entera de estas cosas pero en aquel momento era un vacío total por ahí llamabas a la casa y ya no vivía Oretti Total, totalmente y esto me recuerda justamente cuando Sofía dejó esta referencia que ahora hay una polémica o un tema que se está discutiendo mucho en redes que es el tema del contact cero que si no lo escucharon nunca no es quizá como un medio que se recomienda para poder desligarte de una persona que no te hizo bien o simplemente una ruptura de la que te cuesta salir entonces justamente porque hoy en día hay tantos elementos que uno tiene para seguir en contacto con otra persona y enterarse que es de su vida como las redes sociales se apunta a tener un contacto cero como borrar a esa persona de todos lados silenciarla de tus redes para no tener la presencia de qué está haciendo y que no te vuelvan todos esos sentimientos y a mí siempre me parece como que termina siendo un arma de doble filo porque el no saber absolutamente nada genera que uno también se obsesione mucho en pensar todas estas cosas como ni siquiera tenés una certeza entonces tenés que llenar vos todos los vacíos tenés que llenar vos todos los vacíos y además tenés que vivir en un constante sentimiento de duda que quizá en un momento se pasa ella abogaba por chicos sigan a sus ex no estoy diciendo eso pero es más que iguales ahora claro es que mandenles un mensaje hermana esta es tu señal perro escribile no estoy diciendo eso pero digo como que tanto tener a esa persona presente como no tenerla presente implica como cosas tremendas pero manejarse de distintas formas porque no saber nada de esa persona es tener todas estas dudas pero saber de esa persona es tenerla presente todo el tiempo y justamente ver que está súper bien o que está con otra y que vos no formás parte de ese cuadro entonces quería saber qué les parecía porque me recordó mucho a esto el poema pero bueno entre todo este sentimiento de ausencia y pérdida el choririco lamenta esto que decíamos no poder llegar a saber lo más básico de dónde está el otro o sea como ubicación tiempo espacio y remata con este reclamo de el ni si te acuerdas que me pareció tremendo porque podríamos completar como un ni si te acuerdas de mí de nosotros y todo el poema que venía cargado de este recuerdo de la evocación de todas estas escenas cotidianas de una relación que ya no está se evoca justamente eso que se perdió para siempre el vínculo de nosotros sabemos que el yo lírico como evocó todas estas cosas sí recuerda obviamente lo tiene súper presente pero no tenemos la versión de ese tú entonces ese ni si te acuerdas aplica tanto como para que el yo reclame como para que a nosotros nos genere duda de bueno cuál es la posición de ese tú o sea porque por ahí sí se acuerda pero uno nunca sabe solo tenemos esta versión y la incertidumbre queda como muy dolorosa en ese plano y bueno ya finalizando dice no me abrazarás nunca como esa noche nunca y ahí estos cortes de verso me mata me mata porque así que podamos podríamos pensar que el primer verso no está y entonces pensamos como esa noche nunca y eso termina siendo como un eco o sea más allá de como no solo no me abrazarás o sea como esa noche nunca nunca voy a tener algo como eso nunca va a suceder esa noche con vos o nunca voy a poder reencontrarme con alguien de esa manera y nada me pareció culminante culminante además bueno algo que la voz del poema marca de manera muy patente es esto de que cuando un vínculo no se termina ese vínculo pasa a ser como el lo más importante que estuviste por más que vos sepas que por ahí después viene algo mejor o que puede venir algo mejor que te haga sentir lo mismo en ese momento no te importa solo te importa que no puedas recuperar lo que tuviste entonces parece como que cada verso carga con esa actitud tan tremenda de no poder recuperar ese amor bueno y sigue con el no volverá a tocarte no te veré morir y acá me pareció muy curioso que el verso no dice no volveré a tocarte sino no volverá a tocarte y queda como también vacante el bueno que no el amor o sea no te va a volver a tocar algo como esto acá me entró la duda como si le hablaba todavía a la otra persona como no volverá a tocarte porque te perdiste todo esto que tenías conmigo o si se habla ella misma como no volverá a tocarte él total totalmente porque después dice no te veré morir entonces como que por ahí hace un salto muy grande entre ese espacio vacante que queda y que se puede llenar con ambas cosas y en algunas ediciones estos últimos dos versos que aparecen juntos están separados del cuerpo del poema y escalonados vieron que a veces bueno se hace esto en poesía lo cual hace que entre uno y otro haya todavía más espacio como en este no volverá a tocarte y hay como ese por ahí escalón o espacio de duda que queda para rellenar con lo que cada uno piense y después este no te veré morir que me parece que carga con con lo más tremendo que o sea una cosa es no enterarse dónde vive el otro y otra cosa es no verlo morir que bueno si pensamos en ese universo doméstico que se venía retomando y que podría haber sido posible por un tiempo más el estar al lado de una persona amada en sus últimos momentos y verla morir formaría como parte de esa lógica sería como ese lugar legalizado de la persona que porque vive con vos está presente en lo que son sus últimos momentos de vida pero por todo lo que viene diciendo en el poema ella no es la legal entonces ese no te veré morir quizá simplemente resalta una cuestión que siempre existió ¿no? me parece muy fuerte porque por un lado es como en realidad uno lo piensa por el contrario ¿no? o sea ver morir a alguien debería ser lo peor que te puede pasar sí, obvio y sin embargo acá me lamento que no lo va a ver morirse y me parece ser como una especie de maldición ¿no? como como uno normalmente también pensaría como esto te veré morir ¿no? es como una amenaza o una maldición no te veré morir y por ahí como también queda como una especie de maldición porque el otro también por ahí está ¿no? pendiente de esto o querría que la otra persona esté en ese lecho de muerte pensaba en la canción de Silver Springs de Fleetwood Mac que le dice nunca te vas a alejar del sonido de la voz de la mujer que te ama y es como esto ¿no? como siento que juega para los dos lados ¿no? como que queda este fantasma tanto para ella como de no verlo morir como para él que tal vez querría que esté esta persona en su lecho de muerte y nada este lamento me pareció encima así termina el poema ¿no? entonces como que cargan ese último verso con un nivel de intensidad como emocional que te destruye y por si se lo estaban preguntando como para hacer una lectura autobiográfica Idea no vio a Onetti morir y de hecho le escribió una última carta que él no llegó a leer así que bueno final doloroso también para ese vínculo bien el siguiente poema que les trajimos se titula Volver y dice así quisiera estar en casa entre mis libros mi aire mis paredes mis ventanas mis alfombras raídas mis cortinas caducas comer en la mesita de bronce oír mi radio dormir entre mis sábanas quisiera estar dormida entre la tierra no dormida estar muerta y sin palabras no estar muerta no estar eso quisiera más que llegar a casa más que llegar a casa y ver mi lámpara y mi cama y mi silla y mi ropero con olor a mi ropa y dormir bajo el peso conocido de mis viejas frazadas más que llegar a casa un día de estos y dormir en mi cama muy pum para arriba el poema como verán este capítulo este capítulo chicos de acá de acá directo y ahora vino total bueno como para mencionarlo y luego abandonarlo la lectura biográfica no es que este poema se escribió en el periodo en el que ella estuvo lejos de su familia debido a esta condición que les mencionábamos del eczema y del asma que bueno Idea lo sufrió muchísimo el estar lejos de su familia y encima cuando regresó se encontró que su padre su madre y su hermano habían fallecido entonces como que nada en esa lógica familiar volvió a ser lo que era antes de su partida entonces de alguna manera se rompió ese concepto de hogar con el regreso y nunca se pudo recuperar vemos que en el poema ella evoca el hogar desde los elementos y las experiencias más cotidianas la primera estrofa recordemos decía quisiera estar en casa entre mis libros mi aire mis paredes mis ventanas mis alfombras raídas mis cortinas caducas comer en la mesita de bronce oír mi radio dormir entre mis sábanas tiene todo este tono de desplazamiento como de alguien que siempre quiere estar en otra parte y desea devolver un lugar que tal vez nunca existió como decíamos puede ser la casa de la infancia pero en realidad siempre uno tiene como un recuerdo melancólico que tal vez no se condice literalmente con lo que sucedía porque no puedes ser feliz todo el tiempo en cualquier lugar y me llamó mucho la atención como todo el poema tiene este tono que hace poco justo vi un tiktok de una chica que decía desde que soy chica desde que soy niña me acuerdo de estar pensando como quiero estar en mi casa o quiero irme a mi hogar incluso estando en mi casa como esta cosa de querer estar en un lugar de pertenencia creo que nunca se logra al 100% porque siempre uno tiene como algún deseo o algo que no se termina de cumplir como dice Taylor en My Tears Ricochet que dice I can go anywhere I want anywhere I want just not home mis lágrimas ricoteras mis lágrimas ricoteras total y también me quedé pensando en que este como tono de desplazamiento se refleja muy bien en la manera en la que están construidos los versos porque bueno inevitablemente como que uno lo lee tiene que hacer una pausa para respirar pero entre toda esta juxtaposición de elementos no hay comas está como mi aire mis paredes mis ventanas entonces es como que se van un poco atropellando las palabras obligando a uno a hacer el corte en los lugares más lógicos como que siempre hay hay algo más que se a lo que se espera llegar bueno está este quisiera estar que marca el anhelo del yo lírico obviamente de vuelta con una presencia de algo que por ahí estuvo y ya no está y que se evoca justamente porque está ausente y porque es algo a lo que no se puede ya volver físicamente o porque ya no puede ser lo mismo como esto que vos decías de que quizás nunca existió entonces simplemente es una versión que se idealizó y ella va nombrando cosas del mundo terrenal como me parece que también tiene esta marca del querer asirse a algo que sea físico como para decir esto sí es real y existe pero también siempre queda de fondo esta cuestión y va mencionando todo con posesivos dice mis libros mi aire mis ventanas mis alfombras mis cortinas mi radio mis sábanas y sin importarnos si son elementos bellos o especiales es como que todo eso tiene alguna marca significativa para ella porque son suyas son mis cosas pero al mismo tiempo tiene como esta atmósfera sordida que crea con algunas cosas que se le cuelan como el tema de las alfombras raídas o las cortinas caducas es como que incluso reconstruyendo tal vez este espacio ameno o gareño como que incluso así tiene que reconocer ciertas fallas o ciertas cosas que no terminan de cuajar con esa escena claro que no terminan de cuajar o sea como que ese espacio no es perfecto pero de alguna manera como es propio igual se anhela como que eso es lo que quizá uno de los elementos que lo hacían especiales es que tenía esta particularidad que lo hacía suyo al principio evoca toda esta atmósfera un poco cozy a mí me dio una vibe medio tonial que bueno recuerdan este momento de la infancia en el que quizá todos pasamos mucho tiempo en casa y teníamos como esta cotidianidad de lo que eran nuestras cosas y nuestros pasatiempos porque no estábamos habilitados no a salir por nuestra cuenta a hacer planes salvo que papá y papá te lleven a algún otro lado entonces como que ese momento de llegar a casa y volver a tener tus juguetes tus libros tu cama era como una sensación de seguridad también me recordó a la canción de Phoebe Richards I Know The End que dice romantizar la vida tranquila no hay lugar como mi habitación que ya lo dice en contraste con la gira del artista pero que también tiene como esta contracara medio de la depresión como cuando uno empieza a romantizar mucho quedarse en la camita no salir no ver a nadie y justo ahora tenemos y tiene como esta no sé siento que siempre tiene como esta doble valencia de uno de querer estar donde se siente seguro pero al mismo tiempo ojo no te quedes tanto que no te tiente tanto la camita sí, sí, total la camita un día de sol chico no bueno y justamente como anticipa Sophie sigue con este verso de dormir entre mis sábanas que por un lado un poco continúa con este tono de romantizar porque no hay nada como dormir en tu propia cama con tus propias sábanas con tus propias cosas pero este dormir entre mis sábanas se une inmediatamente con la estrofa siguiente en un tono más oscuro que es cuando dice quisiera estar dormida entre la tierra no dormida estar muerta y sin palabras no estar muerta no estar eso quisiera más que llegar a casa duro bueno y acá tenemos como de una manera muy sutil porque el poema simplemente venía mencionando estas cosas que se anhelaban y que tenían que ver con ese espacio doméstico ese espacio de la infancia quizá romantizado se une con el tema de la muerte como la unión entre el sueño y la muerte que bueno como les hemos mencionado en otras ocasiones la muerte y el sueño también desde la literatura de antigua griega están unidas por una cuestión de que bueno a los griegos no les gustaba que el sueño esté ligado a esta cuestión de no ver como que el ver era sinónimo de la vida de poder experimentar la vida entonces como en el sueño uno está como literalmente muerto se unía en distintos mitos con la figura de la muerte en la hilera vienen a llevarse el cadáver de zárpedo claro tal cual entonces el poema plantea esta cuestión de que hay algo que se desea más en este anhelo que volver a casa y es morir yo cuando estoy en zona sur me tengo que tomar 40 colectivos para volver mejor me muero literal literal pero es muy tremendo en este quisiera estar dormida entre la tierra fíjense que antes había dicho dormir entre mis sábanas y el verso siguiente es quisiera estar dormida entre la tierra no dormir estar muerta y sin palabras o sea se reemplaza esta cuestión de la sábana por la tierra y a mí me recordó mucho al último poema de Alfonsina Storni que bueno lo tratamos acá en el podcast que si no se acuerdan se llamaba voy a dormir pero en realidad narraba como toda esta secuencia de la muerte como si fuera una siesta pero era el entierro entonces justamente no haciendo la unión entre estas dos figuras del sueño y la muerte como muy tremendo en el Storni dice te me prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados también no como quiere dormir en una sábana de tierra es lo que está diciendo acá el sujeto lírico de idea idea mi amiga idea tu amiga personal la poetisa la poetisa idea esa trola bien y a la asimilación de la muerte además está en consonancia con la ausencia de la palabra dice estar muerta y sin palabras y a mí me hizo pensar si esto de estar sin palabras tenía que ver con el abandonar la escritura como esa necesidad de como callar la voz de la creatividad que a veces puede ser tan pesada y puede ejercer tanta presión en el artista y bueno ¿acá Sophie le hizo acordar algún pasaje de Pizarne? siempre cito lo mismo nuestra musa o sea me parece que refleja muy bien esta cuestión de una artista que estaba siempre atormentada y como que veía tal vez como dos formas de vida como la vida de la persona creativa del artista siempre tiene esta cosa medio tortuosa como de no poder ajustarse del todo a la sociedad como en los Bildungsrum total como Lori y en un pasaje del diario de ella está como medio quejándose de por qué no es normal y dice ¿por qué no me ubico en un lugarcito tranquilo y me caso y tengo hijos y voy al cine a una confitería al teatro siempre pienso tal y cual hermano la cosa sana total ¿por qué no hacemos eso? ¿por qué no hacemos eso? no porque no se puede no puede no puede abandonar las palabras a menos que te mueras como le pasó justamente a Pizarnik exactamente y me llamaba la atención también esta cuestión de el dejar de hablar como una especie de muerte pero también podría ser esto de alejarse del arte como le pasó por ejemplo a Bachman y los poemas de idea tienen mucho muy Bachmanianos son muy Bachmanianos sí 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 sobre todo porque siempre se marca esta posición del yo que siente todo mucho y como que no solo son los sentimientos propios los que afectan ese yo sino como todas las experiencias del mundo y que a veces todo eso para el artista se puede transformar en un montón con lo que es imposible lidiar y bueno nosotras siempre hablamos de no romantizar esta cuestión del poeta depresivo del poeta que está ahí a la luz de la vela pensando o escribo un poema o me suicidio porque son bueno todos poetas en una época donde no no existía por ahí tanta conciencia sobre este tema de la salud mental pero bueno sí es cierto que bueno dejaron estos versos muy tranquilos por suerte yo la más chill pero después el yo lírico después de estos versos es como que se desdice y dicen no estar muerta no estar eso quisiera más que llegar a casa y bueno de vuelta en este poema tenemos unos cortes de verso que hacen que tengamos que tomarnos una pausa para digerir que es lo que se está diciendo entonces tenemos no estar muerta no estar eso quisiera más que llegar a casa con esta repetición del más que llegar a casa que se viene retomando y me llamó la atención esta cuestión del no estar ¿no? como no quiere morir al final sino simplemente dejar de existir como borrarse de la realidad y pensaba en bueno las consecuencias que tienen una muerte que en nuestra sociedad implican siempre un trámite y un duelo quizá para otras personas entonces como que a veces se plantea esta cuestión de como bueno no estar dejar de existir como desaparecer de la lógica espaciotemporal sería simple ¿no? como y que justamente es lo que uno ejercita cuando duerme ¿no? claro como bueno puedes no estar porque no estás consciente de vos mismo por un rato pero no es la permanencia de la muerte exacto bueno pero entonces no sería necesariamente la muerte lo que desea más que llegar a la casa sino justamente este no estar y me parece que también el habitar el espacio de la casa implica como ponerse en un cierto rol ¿no? como por ejemplo yo lo pensaba mucho como cuando te vas de vacaciones y quieres volver a tu casa sí o sí porque decís como quiero mi ducha y quiero mis sábanas pero después volvés y es como tenés que volver a ser vos de vida normal ¿no? claro a tu rutina de vacaciones y eso implica hacer un montón de cosas tener un montón de vínculos de relaciones de exigencias y que tal vez también tiene que ver con eso ¿no? el estar en una casa implica todas estas obligaciones que el no estar no permitiría desaparecer de esto sí y es increíble como el yo va sumando todas estas cosas que quiere como contradiciéndose porque pensemos como que en el comienzo teníamos esta cuestión de como bueno volver a recuperar todo eso que se tenía del hogar después esto de estar dormida después esto de estar muerta ahora el no estar es como que se van sumando como una especie de incomodidad o enajelación propia que genera una no poder estar en ningún lado o sea no poder soportar eso eso que se anhela o no entender eso que se anhela ¿no? claro que tenía depresión este sujeto político y remata con una última estrofa en la que se vuelve al ámbito del hogar que dice más que llegar a casa y ver mi lámpara y mi cama y mi silla y mi ropero con olor a mi ropa y dormir bajo el peso conocido de mis viejas frazadas más que llegar a casa un día de estos y dormir en mi cama tremenda la estrofa más dura ¿no? que sería la segunda que leímos esta que incluía el tema de la muerte y del no estar está como encerrada ¿no? entre estos dos momentos donde se retoman escenas que tienen que ver con lo gareño como decíamos al principio desde lo más básico ¿no? desde estos elementos materiales que forman parte de lo que uno necesita para vivir ¿no? como una lámpara una cama un ropero antes había mencionado las cortinas la alfombra y demás y en esta última estrofa se concentra como medio haciendo un zoom ¿no? en la zona del cuarto que sería como el espacio más íntimo ¿no? que tiene uno en una casa pero un poco ya sabiendo que todo esto se renunciaría ¿no? por el cumplimiento de ese dejar de estar ¿no? de dejar de existir si tal cual y me llama la atención los objetos ¿no? que elije en este momento esto de la lámpara sobre todo porque en realidad yo pensaba cuando uno llega a un lugar como la casa ¿no? querría ver tal vez la luz encendida ¿no? de alguien que está ahí y como alguien a quien volver y esto de ver mi lámpara pero es una lámpara apagada ¿no? entonces como igual de triste que no volver esto que dice ella o sea prefiere no estar más que llegar a casa y ver mi lámpara y yo pensaba esto como bueno también llega a un espacio totalmente deshabitado claro sí bueno luego la cama de nuevo esto del énfasis ¿no? en el sueño y después habla del peso dice dormir bajo el peso conocido de mis viejas frazadas ¿no? con corte de verso y ahí me pareció también que insinuaba esta ausencia porque justamente podría ser dormir bajo el peso conocido de mi amante mi esposo lo que sea de alguien claro y en cambio son las viejas frazadas que de nuevo como al principio en la primera estrofa es como bueno lo suyo y propio que a ella le gusta pero tiene esto de que son viejas o sea como que hay algo ahí que está todo medio corroído sí 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 como todo caduco ¿no? un espacio que que fue abandonado quizá y al que o sea volver implica volver a estar en contacto con todas esas cosas propias pero que no no fueron cuidadas por nadie más ¿no? y acá pensábamos un poco en el concepto de Hymat que lo lo hemos charlado también en su momento en el capítulo de Bachman si no recuerdo mal que bueno es este concepto ¿no? que se retomaba en la literatura alemana que implicaba ¿no? esto de evocar el hogar desde lo que fue con muchísima nostalgia ¿no? porque es como que aquello ¿no? que no puede recuperarse recuerda se recuerda constantemente como una tortura o sea es muy bello y toda esa nostalgia hace que uno justamente lo idealice un montón pero al mismo tiempo implica algo que no no va a volver a ser jamás ¿no? entonces ante la imposibilidad de volver y dejar de recordar ese anhelo se transforma en ese deseo de como no existir o sea si yo no puedo volver a todo esto o no puedo soportar volver a estas condiciones por más de que siempre fueron las mías más que llegar a casa preferiría simplemente no estar ¿no? pero también deja un poco abierta esta posibilidad de que de que todo es como un esfuerzo ¿no? como volver a casa es un esfuerzo morir es un esfuerzo dormir es un esfuerzo y no estar de alguna manera es imposible ¿no? porque es un anhelo que no se puede cumplir ojalá Haymat se traduce como terruño terruño el famoso terruño el tercer poema que elegimos y el último para que nadie se nos suicide por culpa del podcast se titula carta 2 dice estás lejos y al sur allí no son las 4 recostado en tu silla apoyado en la mesa del café de tu cuarto tirado en una cama la tuya o la de alguien que quisiera borrar estoy pensando en ti no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero estoy pensando en ti ya hace una hora tal vez media no sé cuando la luz se acabe sabré que son las 9 estiraré la colcha me pondré el traje negro y me pasaré el peine iré a cenar es claro pero en algún momento me volveré a este cuarto me tiraré en la cama y entonces tu recuerdo que digo mi deseo de verte que me mires tu presencia de hombre que me falta en la vida se pondrán como ahora te pones en la tarde que ya es la noche a ser la sola única cosa que me importa en el mundo este poema es cine totalmente me encanta este poema mal el comienzo espectacular el comienzo es espectacular bueno el título como para comenzar por lo más básico que es carta 2 un poco marca una tipografía que se repite en otros poemas dentro del volumen poemas de amor donde tenemos otros otras cartas o sea otros poemas titulados como carta 1 carta 2 y así pero también marca esta tipografía textual que sería la de la carta la correspondencia pero un poco nos descoloca porque no comienza con el típico inicio que uno pensaría que puede tener una carta que sería como un querido tal hace tiempo que no sé Dear John tal cual sino que comienza describiendo una escena esta cuestión de él estás en el sur y demás pero sí se destaca el uso de la segunda persona que sí sería un recurso típico de una carta donde uno se la dirige siempre a una segunda persona y aparece la marca geográfica y temporal que sí esperaríamos al inicio de una carta solo que lo hace de una manera imprecisa o sea no tenemos la típica ciudad y fecha sino que simplemente dice el sur y tampoco tenemos la hora no simplemente el momento vago del día sí que además es a la inversa porque la carta uno pone donde estás vos o digamos Buenos Aires por ejemplo 1994 y acá en cambio dice dónde está la otra persona estás lejos y al sur allí no son las cuatro y es casi como si la carta en realidad fuera la inversa como que ella se está imaginando lo que sería la carta del otro exacto exacto sí o el momento en el que quizá el otro lee la carta ¿no? me mató que dijo 1994 1994 de ella ¿por qué? por una fecha Winona Ryder te voy a buscar bueno por mujercitas porque hay muchos comentarios de 1994 y bueno tenemos esta primera estrofa magistral donde dice estás lejos y al sur allí no son las cuatro recostado en tu silla apoyado en la mesa del café de tu cuarto tirado en una cama la tuya o la de alguien que quisiera borrar y nos marca nuevamente como en el anterior poema esta cuestión de la distancia y de la ausencia porque el yo conoce tanto a esa segunda persona a la que le habla que se adelanta a sus acciones ¿no? como si la otra persona fuera simplemente una extensión de una misma y le pinta digamos toda la escena de lo que estaría haciendo a esa hora que no son las cuatro encima exactamente sí dice tirado en una cama la tuya o la de alguien que quisiera borrar delete it delete it y acá bueno se mete el tercero en discordia ¿no? el famoso triángulo amoroso un poco retomando lo que hablamos en el primer poema ya no porque este tú tiene más de un amor ¿no? pareciera ser y podemos pensar que si una persona no tiene más de un amor con algún amor no está siendo fiel ¿no? con algún amor no está blanqueando la oficialización digamos entonces este querer borrar a ese amante que sobra se plantea como el único problema ¿no? como si uno borrando a esa persona que está con ese con ese tú ya está ya todo vuelve a la normalidad y nosotros podemos convivir en nuestro amor juntos pero bueno en realidad sabemos que una persona infiel nunca ya te voy a car ya seguía 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 y no sé qué te pasó a vos pero a mí este poema me recordó mucho al cuento de Laurie Moore el de cómo ser la una otra mujer como habíamos hablado en el capítulo que bueno si no recuerdan es un cuento de autoayuda que bueno volumen que estaba buenísimo donde teníamos a esta protagonista que de alguna manera nos brindaba instrucciones ¿no? como era el tono de todo el volumen acerca de ocupar este rol de la segunda ¿no? y que un poco también se iba justificando en sus acciones y en el porqué decidía continuar en ese lugar ¿no? a mí me recordó más a la de al poema de cómo te va la vida con otra ah sí estaba pensando como la otra que quisiera borrar claro claro espérate bueno eso sería todo eso sería todo bueno ya aclara ¿no? como retractándose estoy pensando en ti no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero como bueno la nombré pero el poema no es sobre esto como te va la vida es justamente pienso solamente en vos ¿no? como que siento que marca también como una especie de pureza por decirlo entre comillas ¿no? de este amor tan no correspondido o al menos no correspondido en la misma medida y esto de quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero me pareció muy bueno porque en realidad o sea como que ya está marcando tal vez lo que quería en el primer poema ¿no? esta cuestión de la domesticidad del espacio compartido ¿no? porque si a otras por ejemplo la esposa ¿no? es como que allí estaría buscando lo mismo pero si no en realidad uno no sabe qué es lo que quiere esta otra persona ¿no? exacto no tenemos esa información de vuelta de ese tú y el centro del poema siempre es ese tú ¿no? y justamente en poemas de amor según Romina Lipnick que es una crítica que tiene un artículo sobre este volumen ella dice que el yo poético interpela a un otro hay un yo que dice amar desear perder recordar y se lo dice a un tú del cual no espera respuesta la voz femenina de estos poemas no es pasiva es una voz que está en igualdad de condiciones con el otro que y ahí dice citando otro de los poemas del volumen me hiere y lo sangro me destroza lo quiebro es como que este yo siempre está marcándole las cosas a ese tú pero el tono nunca es de reclamo como un bueno borrala la otra decime qué es lo que querés o volver es como marcar lo que yo siento o lo que yo evoco desde esta pérdida o desde el no tenerte sin esperar nada a cambio ¿no? y me pareció que es una manera muy noble ¿no? de sufrir esto de no esperar nada del otro pero también este va un poco en contra de justamente la tipografía de una correspondencia ¿no? porque cuando uno escribe una carta siempre está esperando la respuesta del otro ¿no? justamente para eso la escribí para saber o lo que sea y acá es como que se escribe una carta sin esperar o incluso sabiendo que no va a haber una respuesta ¿no? una confirmación de esos sentimientos bueno luego dice estoy pensando en ti ya sé una hora tal vez media no sé y acá aparece esta cuestión de pensar en el otro como para pasar el tiempo ¿no? y el yo en un momento pierde la noción ¿no? ya no sabe si es una hora o media y en el medio de esta ausencia de la distancia la vida continúa ¿no? como si fuera cualquier otro día y no estuviera pensando en esta persona y empieza a enumerar acciones que parecen de una manera como oscurecidas ante la secuencia de aquel otro pensamiento ¿no? de esta presencia constante como un fantasma tal cual por eso dice cuando la luz se acabe sabré que son las nueve estiraré la colcha me pondré el traje negro y me pasaré el peine de vuelta como con estos cortes de versos que hace que uno un poco digiera de manera muy pausada que es lo que se yo va haciendo las acciones que va sumando y me encantó esto de cuando la luz se acabe ¿no? que es muy distinto a decir cuando caiga la noche ¿no? o sea porque me parece que tiene como una una tonalidad muy oscura ¿no? como que le da a la luz por ahí ese significado de algo un poco más espiritual ¿no? como la luz ligada a un momento en el que la vida es bella y justamente la oscuridad como la ausencia de esa posibilidad de belleza o felicidad que es distinto a simplemente decir como bueno se hizo de noche y ya yo me acordaba la idea de bueno cuando uno está deprimido y por ahí el tiempo le pasa ¿no? sin que uno se entere y obviamente pensaba en Bella Swan viendo los meses pasar a través de la ventana total no hay día en el que no Sophie nos traiga con la serie de esa referencia pero también en Hill House por ejemplo cuando el personaje de Victoria Pedretti está como deprimida por la muerte del marido hay un par de escenas que están buenísimas porque se la muestra ella sentada en la cama ves la ventana de repente la cámara hace un paneo y por ahí muestra otra cosa y cuando vuelve la ventana ya cambió y si era de día de repente es de noche y si era de noche era de día o ella se sorprende porque ve el reloj y de repente es la una de la mañana y se le pasa todo el día con ella sentada así pensando y mirándola nada y es como esa misma sensación de bueno yo adentro de mi mente como que sigue congelado en ese mismo momento pero la vida tiene que seguir siguen pasando cosas como en right where you left me everybody move que bueno nada ahí se queda en el restaurante sí en cuanto a esto que vos decís también me llama la atención que las acciones que se mencionan como esto de estirar la colcha o ponerse un traje o pasarse el peine son cosas que en sí toman poco tiempo como unos pocos minutos pero acá pareciera que consumen con ese esfuerzo casi la totalidad del día hasta que se acaba la luz incluso y está esta cuestión de ponerse el traje negro que obviamente nos trae un poco a colación la imagen del luto como la típica vestimenta que se utiliza en un funeral y bueno de vuelta como esta unión entre muerte y amor o esta interpretación del yo de vivir esa pérdida como la muerte del otro y estar como en duelo y también esto del peinarse me pareciera como está arreglando y sin embargo bueno como que todo muy casual estirar la colcha peinarse ponerse el traje y dice iré a cenar es claro como esto la vida sigue y ella bueno no es que se queda ahí tirada pensando en él en la cama sino que bueno es una presencia constante pero que ella puede seguir haciendo otras cosas y esto de ir a cenar es claro me pareció como también interesante pensar bueno si va a cenar con alguien por ejemplo claro como bueno yo sigo hago la mía obviamente o sea es claro claro pero bueno luego dice pero en algún momento me volveré a este cuarto me tiraré en la cama y entonces tu recuerdo es como que a pesar de intentar seguir y de continuar con su vida evidentemente siempre tiene que volver a este pensamiento claro como es inevitable escaparse y de vuelta tenemos esta cuestión del yo y esta segunda persona ese tú que están como espejados o sea nosotros no sabemos si ese tú piensa en el yo lírico no tenemos la versión de ese tú y podemos pensar en que su uso de la cama es distinto o sea esta rutina del pensamiento de las cuestiones cotidianas quizá no son las mismas para uno y para el otro se interpreta la pérdida de maneras distintas para cada parte y el poema sigue diciendo y entonces tu recuerdo que digo mi deseo de verte que me mires y tenemos esta contraposición del recuerdo y del deseo es decir que a mitad del poema bueno parece esto transformarse de recuerdo a deseo que me parece que tiene una cuestión como de pasividad y actividad porque el recuerdo justamente es como una especie de imagen más congelada como que sobre eso uno no puede actuar y en cambio el deseo es como un impulso como algo que te trata de hacer hacer algo de querer algo y justamente como que es más doloroso porque una cosa es simplemente el recuerdo y otra cosa es el deseo es como esta cosa una búsqueda activa de la otra persona y que nunca va a poder ejercer porque como dice incluso físicamente el otro está al sur o sea está alejado incluso en términos geográficos pero incluso si no lo estuviera como que tal vez no se podría llegar a dar esa situación de satisfacer este deseo totalmente sí y me gustó mucho mi deseo de verte que me mires porque me acordaba bueno en clase de literatura del renacimiento veíamos la cuestión de los spiriti o spiriti que eran como la creencia de que cuando uno miraba a otra persona había como sangre ¿no? como unos fluidos sanguíneos que se sí como o sea bueno como el típico dicho ¿no? como de que los ojos son la ventana del alma como que se creía que los ojos emanaban una especie de humo ¿no? como que se como de flujos de flujos que que se contagiaban a la otra persona y que cuando esos flujos justamente eran recíprocos como que se alimentaban del deseo de unirse ¿no? como del compartir fluidos literalmente no es solo yo verte o sea necesito que también vos me mires ¿no? es como hay que mirarse y me acuerdo que el teórico decía porque no es lo mismo verse que no verse sí tal cual totalmente totalmente y bueno y sigue ¿no? con esta cuestión de tu presencia de hombre que me falta en la vida que es un verso que dentro del poema resalta mucho ¿no? porque es mucho más largo que los demás y no tiene este corte quizá como que se venía ejecutando y me parece tremendo ¿no? que primero manifieste como esta diferencia entre la presencia de hombre ¿no? como como otro tipo de presencia al menos para este yo y es esa presencia que falta ¿no? como que si bien quizá puede reemplazarse con otros en este momento es la falta misma ¿no? y sigue se pondrán como ahora te pones en la tarde que ya es la noche a ser la sola única cosa que me importa en el mundo y en este se pondrán como ahora te pones en la tarde es muy curioso ¿no? como el ¿cómo se pone en la tarde? ¿no? o sea no tenemos esa info ¿no? pero como ese yo conoce tanto ¿no? a ese tú casi como si fuera casi como si fuera la misma persona tiene esa info ¿no? tiene como como ese recuerdo de evocar esa imagen explícita de cómo se pone en la tarde y nosotros quizá no ¿no? se inaugura como ese espacio íntimo entre ese yo y ese tú ¿no? y me llamó la atención esto de puntualizarlo ¿no? porque es como que siempre a la tarde se pone de una determinada manera ¿cómo? ¿cómo se pone? romántico intenso ¿el cielo rojo? sí y bueno nuevamente aparece esta cuestión del paso del tiempo ¿no? porque es la pérdida de la noción del tiempo pero ahora tanto pensando en él como escribiéndole a él en esta carta poema exacto se le hizo de noche y ahí otra de Taylor Midnight became my afternoons y podemos pensar también ¿no? en este se pondrán como ahora te pones en la tarde en una especie de de unión ¿no? de planos como que a mí me hizo pensar mucho en como ahora te pones en la tarde es un adelanto a algo que se sabe porque es una rutina ¿no? como siempre te pones así en la tarde o como ahora te pones en la tarde porque ahora estamos viajé ¿no? como como en este evocarte tanto ¿no? por medio de la de la escritura de esta carta viajé hasta donde estás y te estoy viendo ahora como ahora te pones en la tarde tremendo ¿no? y bueno marca esta este momento ¿no? como la sola única cosa que me importa en el mundo que me pareció bellísimo yo quiero que me digan eso yo quiero que me digan sos la sola única cosa que me importa en el mundo que bueno obviamente es una hipérbole ¿no? la sola única cosa como la unión de dos conceptos que enfatizan lo mismo ¿no? me dice acordar el comienzo de Antígona cuando Antígona la llama la hermana le dice hermana común Ismene ¿cómo que hermana común? ¿qué estás diciendo? hermana común es como ese énfasis como lo único lo único lo único el centro del poema del pensamiento del yo y también de todo este anhelo y el centro de la carta porque si nosotros pensamos no en la tipografía que se inaugura el centro de una carta es el destinatario ¿no? o sea todo tu objetivo de escribir una carta es exigir algo de ese destinatario información o sea estás escribiendo una carta estás pensando en esa persona ¿no? en esa persona que va a leer la carta entonces me pareció que era una manera muy bella ¿no? de resaltar que era literalmente la sola única cosa que importaba en todo momento en toda esta rutina ¿no? bueno no y en fragmentos de un discurso amoroso de Bartes que es un libro que si no lo leyeron está muy bueno es como pochoclero pochoclero yo medio que lo siento como mi frenemia Bartes sí yo también igual sí sí como cada tanto hay que citarlo porque tiene cosas muy piolas pero después te partes pesado otra vez a mí no me cae bien no me cae bien pero a mí no me gustó para nada ese libro sobre Japón ay sí qué pesado pero a mí me pasa mucho con Bartes es que a veces uno suele leer como mucho capítulo suelto texto suelto de él y ahí te lo bancas pero cuando te tenés que poner a leer toda una cosa a mí me molesta por ejemplo esos son ensayos entonces es como bueno y tu fuente o sea qué me estás contando de Japón cualquier cosa además este libro bueno algunos pueden pensar que quizá es polémico o que solo Bartes no podía publicar este libro porque en realidad está formulado cada capítulo tiene un título y tiene una definición por ejemplo la que vamos a leer ahora que es la de ausencia y después se van como un poco mezclando fragmentos de novelas o libros digamos cuentos todo muy conocidos con partes que escribió él entonces termina siendo todo como medio un pastiche que un poco no tiene tanta estructura a veces pero bueno a Bartes como que se lo perdona entonces bueno en el capítulo justamente se llama el ausente presenta la definición de ausencia que dice todo episodio del lenguaje que pone en escena voy de vuelta todo episodio del lenguaje que pone en escena la ausencia del objeto amado sean cuáles fueran la causa y la duración y tiende a transformar esta ausencia en prueba de abandono hay muchos líder melodías canciones sobre la ausencia amorosa y sin embargo no encontramos esta figura clásica en Werther la razón es simple aquí el objeto amado Carlota no se mueve es el sujeto amoroso Werther quien en cierto momento se aleja ahora bien no hay ausencia más que del otro es el otro quien parte soy yo quien me quedo el otro se encuentra en estado de perpetua partida de viaje es por vocación migratorio huidizo yo soy yo que amo por vocación inversa sedentario inmóvil predispuesto en espera encogido en mi lugar en sufrimiento como un bulto en un rincón perdido de una estación la ausencia amorosa va solamente en un sentido y no puede superponerse sino a partir de quien se queda y no de quien parte yo siempre presente no se constituye más que ante tú siempre ausente suponer la ausencia es de entrada plantear que al lugar del sujeto y al lugar del otro no se pueden permutar es decir soy menos amado de lo que amo y esa es una cita de Werther acá en esta lo banqué como que siempre me pareció un fragmento dentro de un discurso amoroso que está bueno pero me pareció que estaba por ahí interesante retomar la cita entera que por ahí es un poco extensa para marcar esta idea de que en esta cuestión de la ausencia siempre es uno el que la sufre uno al que se queda como esperando y ejecutando desde el deseo y desde la pérdida esa como no presencia del otro esa necesidad de por ahí recuperarlo de alguna manera y evocarlo constantemente y me gustó esto que decía como que este error no se puede permutar como que nosotras veníamos hablando en el capítulo de que tenemos la percepción de este tú de este yo perdón pero no tenemos la percepción de este tú y que probablemente ese tú no esté en la misma posición que el yo porque si estuviera justamente no habría como ausencia no habría como una comunión de el yo y el tú y si no la hay es porque quizá el otro no la quiere ¿no? exacto si me mata que empiezo a hablar del Werther así sí sí pero en todos los capítulos habla del Werther pero sí o sea me parece que está muy bueno el fragmento si bien no sé si estoy de acuerdo con que la ausencia la sufre solo uno ¿no? porque digo hay relaciones a distancia y eso que es hay una ausencia física bueno sí claro o incluso cuando no sé cuando uno decide alejarse también puede ser que sufra la persona que se aleja como es el caso del Werther ¿no? o sea creo que está simplificando Werther pero lo bancamos sí 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 me pareció que igual iba como más en relación a este poema en particular con esta cuestión de que ese yo tenía como todo este peso ¿no? de la ausencia y al mismo tiempo podía imaginar todo en la rutina de ese destinatario que por ahí no implicaba el mismo peso en el otro ¿no? como que bueno la vida de los dos seguía de la misma manera porque bueno hay que seguir la vida sigue como decíamos pero en el caso del yo era la vida sigue con este pensamiento constante ¿no? de qué es lo que estás haciendo y qué sé yo y por ahí la vida de ese tú implica como decía al principio estar en la cama con otra simplemente ¿no? como continuar de otra manera sí me parece está bueno esto que trae al final de soy menos amado de lo que amo porque tal vez es esa ausencia ¿no? como esa distancia entre la medida del amor de uno y del otro es ahí donde lo sufre el que no está ausente exacto así que bueno aquí hemos culminado nuestro capítulo muy alegre ¿no? cuéntenos en los comentarios si les alegramos del día sí cuéntenos cuéntenos si leyeron a idea vi que tenían unas ediciones muy lindas acá en Argentina así que no no tenemos ninguna nosotras ¿nos pueden mandar una? estamos abiertas a cualquier clase de cáncer total así que o nos mandan un regalo ahí hacen una vaquita y los compran pero bueno cuéntenos si las conocen si les aparece en TikTok como nos estuvo apareciendo a nosotras y si escuchan sus poemas leídos por su propia voz recuerden hacerlo en un momento donde después tengan un plan o algo divertido para hacer cuéntenos con amigas a escuchar a idea claro se tiran ahí con una cervecita y por ahí entre todas un llanto colectivo tipo mensomar así que bueno nos vemos la próxima adiós un llanto colectivo ¡Gracias!